¿Quiénes sabían que España se sitúa en el podio de los ciberataques? Pues sí, concretamente ocupa el puesto número 3, es el tercer país más azotado por las brechas de seguridad. En lo que va de 2023, España ha sido uno de los países que más ha sufrido el fenómeno de las cuentas hackeadas. Tanto es así que en este periodo casi 4 millones de cuentas han sido filtradas, o lo que es lo mismo, 30 cuentas por minuto. El ranking lo lidera Rusia y Estados Unidos. Hoy también les vamos a hablar, recuerdan, del ciberataque que sufrió el Ayuntamiento de Sevilla. Fue casi trágico. Pedían los ciberdelincuentes en primer término como 5 millones de euros por devolver las cuentas hackeadas. Luego bajaron a un millón y medio. Naturalmente el Ayuntamiento no estaba dispuesto a pagar por tal cosa. Recordamos que detrás de esta acción delictiva, que provocó la caída de la web municipal y de los distintos servicios que se ofrecen al ciudadano a través de Internet, se hallaba uno de los grupos de hackers más importantes del mundo. Concretamente una organización criminal holandesa. En el ámbito deportivo vamos a recuperar también otro ciberataque. que fue a la Real Sociedad. Y la verdad es que quedaron al descubierto los datos de muchísimos de sus asociados y de sus accionistas. La afección incluyó nombres, apellidos, números de DNI, direcciones de correo electrónico, direcciones de correo postal y números de teléfono. En el caso de los abonados también afectó a los números de cuenta bancaria en los que se realizan los cargos de los correspondientes abonos. Y naturalmente, si hablamos de ciberseguridad y de ciberataques en este programa especial, pues cómo no volver a retomar un caso muy reciente, el de la compañía Air Europa, que por cierto, no es el primer ciberataque el que recordamos recientemente del mes de septiembre, ese que aconsejaron a sus usuarios, a sus clientes, que anularan sus tarjetas, el único ciberataque que ha sufrido la compañía. La aerolínea explicó que el hackeo había afectado al sistema de pagos online y que habría permitido a los ciberdelincuentes extraer los datos de las tarjetas de crédito de los clientes. Sustazo, sin la más mínima duda, para todos ellos que habían comprado sus billetes recientemente. En consecuencia, la compañía, claro, recomendó que cancelaran sus tarjetas y que denunciaran cualquier uso fraudulento. Ojo que la guerra en estos tiempos también se puede jugar como campo de batalla en la red y como ejemplo para este especial, hoy hemos recuperado el ataque, el ciberataque que tuvo lugar en Ucrania. Y es que aunque ciberataque no es lo mismo que ciberguerra, bajo el paraguas de esta idea, entran muchos elementos, ya que en los enfrentamientos bélicos actuales y futuros, la tecnología interviene de muchas maneras, como arma, como campo de batalla y también como soporte de nuevas tácticas y estrategias. En julio de 2021, un nuevo ciberataque extorsionó a más de 350 organizaciones. Algunas de ellas eran españolas. La mayoría de empresas afectadas se encontraban en Estados Unidos, Alemania y Canadá. Pero empresas españolas también fueron objeto de estos ciberdelincuentes. Para entender las consecuencias, les voy a poner solo un ejemplo. La cadena suiza de supermercados CUP tuvo que cerrar de inmediato sus 800 tiendas. Y vamos a finalizar con una noticia que nos llegaba hace poquitos días. Leíamos en la prensa un día 3 de octubre un titular que a mí cuando menos me pareció inquietante. El gran ciberataque de 2023. Más de 62 millones de afectados con consecuencias a largo plazo. Y el cuerpo de la noticia que pasó a relatarles ahora explicaba que millones de personas podrían verse afectadas por la exposición de datos privados debido a un hackeo masivo en lo que se denomina el mayor ciberataque de 2023. Expertos advierten que en los próximos meses es posible que decenas de millones de personas se encuentren con una tremenda sorpresa, una desagradable sorpresa, la exposición de información privada. Sin embargo, también es posible que muchos de ellos puede que no se percaten y que no entiendan la dimensión que todo esto puede tener para ellos. Ojo, que detrás de los ciberataques, detrás del cibercrimen, detrás de los ciberdelincuentes también se encuentra nuestra seguridad, nuestros datos, nuestra intimidad y naturalmente nuestro dinero. Esto es la huella del crimen. Bienvenidos. Gracias. 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 Y menudo equipazo de colaboradores para este programa especial con el que nosotros finalizamos la semana en la huella del crimen. Paso inmediatamente a presentarles a muchos de nuestros colaboradores sobradamente conocidos en esta cadena. Gabriel Laraujo, el experito informático, secretario general de la Asociación Nacional de Peritos Judiciales Informáticos. Bienvenido. Gracias. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Serafín Giraldo, inspector de policía y portavoz de H50. Bienvenido. Muy buenas. Un gusto saludar por primera vez, pero espero que no la última, a Ricardo Mulchi, ex consultor cloud. Muchísimas gracias, José. Un placer estar aquí. ¿Cómo estás? Y vamos a saludar en breve, a través de Skype, al exjefe del Centro de Operaciones de Seguridad del Ministerio de Defensa, concretamente José Luis Quintero Villarroya. Comenzamos, tiro la bola a quien quiera recogerla. ¿Qué significa para los españoles la noticia que acabo de trasladar? Que España ocupa el tercer lugar en el podio de los ciberataques, desde las cuentas hackeadas a lo largo de este 2023, que, bueno, está a punto de finalizar, pero todavía nos quedan unos mesecitos. ¿Esto qué significa para los telespectadores, para mí, para las personas de a pie? Bueno, significa claramente que España se ha volcado en la transformación digital. A partir de la pandemia, evidentemente, es cierto que muchos particulares también se han digitalizado, pero no es el único dato, María José. Date cuenta que, por ejemplo, es cierto que en este dato específico en cuanto a lo que tiene que ver con la filtración de cuentas ocupa el tercer puesto, pero, por ejemplo, en ataques de escritorio remoto, que es las empresas, ni más ni menos, que trabajan, que teletrabajan, ocupa el primer puesto. Es el país más atacado del mundo en cuanto a lo que tiene que ver con ataques de escritorio remoto. Pues déjame que eche más leña al fuego en el primer dato que has dado sobre las cuentas. Son 100 millones de cuentas en el segundo trimestre de 2023. Brutal. Y hay que tener en cuenta que la ciberdelincuencia ya es la actividad delictiva que más dinero da a los delincuentes. Más que el narcotráfico, más que la trata de personas. Es la primera actividad delictiva del mundo y si fuera una economía, el dinero que mueve la ciberdelincuencia sería la tercera economía del mundo solamente por detrás de Estados Unidos y China. Fíjate la cantidad de dinero que mueve, lamentablemente, la ciberdelincuencia. Impresionante. Me dicen que ya podemos dar paso a nuestro primer invitado a través de Skype, José Luis Quintero Villarroya. Es jefe del Centro de Operaciones de Seguridad del Ministerio de Defensa. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. El agradecimiento, sin ninguna duda, es nuestro. Dábamos este primer dato y planteaba a la mesa qué significa para la seguridad de España y de los españoles estos datos que estamos dando, estos millones de cuentas hackeadas y este lugar, el segundo, en el podio de los ciberataques en el mundo. Sí, exactamente. Si pasamos en los incómodos que ya han sido por el protocolo o por el INCITE, es nuevo. Estamos teniendo gravísimos problemas de sonido. Vamos a ver si, por favor, podemos solucionarlo y retomamos enseguida. Nos resultaba difícil, ¿verdad?, escuchar a nuestro invitado. Serafín tomaba la palabra en este momento. Para la Policía Nacional, sin duda alguna, estos ciberataques y estar en el cuarto puesto es sinónimo de reto. Además, es un reto muy duro que tenemos en los policías. Tercero. 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 Peor me lo pones. Es un reto. Y además, es un reto muy duro y tremendo. Con decirte que este año, creo que fue en febrero, se introdujo la última unidad de especialistas, especialistas en ciberdelincuencia, policías nacionales, y cuesta conseguir personal especialista en ciberdelincuencia. Muchas veces las propias empresas tienen tanto o mejor especialistas que en la Policía Nacional. Nosotros yo creo que estamos a la altura. Lo que pasa es que es muy difícil combatir este delito. Porque no es solo combatirlo en el terreno cibernético. Yo os doy el punto de vista policial. El problema es combatirlo en el terreno judicial. Porque cuando llegas al ciberdelincuente, que no deja de ser una persona física que se halla detrás de un ordenador, para que se me entienda, encuentras problemas judiciales para conseguir que esa persona deje de realizar esa actividad delictiva. Porque no es solo que el delito sea remoto, también esa persona está en remoto. Y a veces te encuentras esas personas en países, y hablo por ejemplo de las famosas estafas, en países hasta del tercer mundo. Y conseguir que judicialmente esa persona responda en España por los delitos que comete, la verdad es que es tremendamente difícil. Con lo cual, dos problemas. Primero, la prevención. Y en segundo lugar, aunque lo prevengas, el problema judicial. Claro, la policía evidentemente puede rastrear, porque mecanismos y medios tenemos naturalmente. El problema es que hacemos después con esta información, y cuando ya hemos dado con los malos, con los malos, pero en este caso virtuales. Aquí yo lo que veo también es que, como ha dicho Gabriel, se está produciendo una transformación digital a partir del COVID, pero en España está llegando más tarde que en los demás países de Europa. De hecho, una gran parte de las empresas y también de la administración pública tienen los datos en sus propios data centers. Cuando al final cada vez se hacen más inteligentes los ataques, cada vez es más dinámico, y hace falta al final una respuesta que esté en la nube, que sea capaz de responder a tiempo real y sobre todo que conozca las amenazas según se van produciendo. Entonces, este proceso de transformación digital hacia una nube pública o privada en España se está realizando más lento que en otros países de Europa y yo creo que esa es una de las consecuencias y una de las causas de que España sea el tercer país con más tiro-ataques. Me indican mis compañeros que ya hemos recuperado y con un sonido impecable a José Luis Quintero Villarroya. Ahora, ahora sí. Creo que le escuchamos con nitidez, José Luis. Hola, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes, buenas tardes de nuevo. Estaba analizando efectivamente ese significado que tiene para España, para los españoles y para nuestra seguridad ese lugar que ostenta España en este ranking de la ciberdelincuencia, del cibercrimen, del ciberdelito, ¿no? La tercera posición. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Gabriel. Estamos en un mundo cada vez más digitalizado, estamos en un mundo interconectado y lógicamente cuanto más tecnología tenemos más superficie de ataque vamos a exponernos y por lo tanto vamos a generar más riesgo. La información es un activo típico de las empresas y entonces es el principal objetivo de los ciberdelincuentes teniendo en cuenta que ya los delitos tecnológicos han desbancado ya a los delitos tradicionales ya sean los fraudes bancarios, la suplantación de identidad, los robos de información sensible de clientes que pueden llegar incluso a paralizar o a cerrar un negocio. España, decíamos, es el tercer país más azotado como experto, como enorme experto en defensa. ¿qué previsión hace para España en los próximos tiempos? Vamos a saber responder, vamos a poder realmente defendernos. Otro de los asuntos de los que vamos a hablar a lo largo de este programa, José Luis, es también cómo se está jugando, cómo el campo de batalla también es la red en la ciberguerra. ¿qué papel va a jugar España? Aquí en España tenemos una serie de organismos que están trabajando con gran fuerza precisamente para combatir el ciberdelito o cualquier tipo de, o incluso acciones de ciberguerra. Contamos con el Centro Criptológico Nacional, dependiente del Centro Nacional de Inteligencia, que sería responsable de todo lo correspondiente a ciberdelitos contra la Administración Pública. Por otro lado, tenemos a INCIBE, que serían los responsables del Instituto de Ciberseguridad de España, que está ubicado en León, que sería responsable de todo lo relacionado con los ciberdelitos tanto para el ciudadano o para la empresa. Y luego también tendríamos el mando conjunto de ciberdefensa, pero que ya es muy exclusivo y del espacio que sería ya más exclusivo para todo lo relativo al ámbito del Ministerio de Defensa. Y luego también, sin olvidarnos, toda la actuación que hacen las fuerzas policiales, la Policía Nacional o la Guardia Civil. Y todo ello teniendo que trabajar con una íntima colaboración y cooperación entre todos ellos. Claro, y además con la policía, porque normalmente en todos los ciberataques que hemos documentado para esta tarde, pues muchísimas de esas instituciones que ha mencionado trabajan codo con codo con la policía. Comentaba la mesa que España quizá se ha incorporado con más retraso y que después hemos cogido carrerilla después de la pandemia como en otras circunstancias. pero de cara a futuro vamos a saber plantar cara a la ciberdelincuencia, a la ciberguerra. ¿Vamos a tener una buena defensa en su opinión con una experiencia tan dilatada? Se está trabajando en ello, se está trabajando mucho, se está invirtiendo precisamente tanto en tecnología, tecnología de todo tipo, muchas veces cuando se sufre un ciberataque muchas veces no sabemos cuál es la diferencia si es un ciberdelito que entonces ya correspondería a las fuerzas policiales de investigación o si es un caso de ciberguerra que ya correspondería tanto al Ministerio de Defensa o al Centro Criptológico Nacional pero se está trabajando con ello y lo que muchas veces nos queda aquí pendiente es uno de los deberes que tenemos aquí en España es la concienciación y la formación del personal. El 95% de los ciberataques que se producen es por un fallo humano. Invertimos mucho en tecnología pero invertimos poco en personal tanto en formarlos en concienciarlos o en contratar personal experto precisamente para combatir esos ciberdelitos. Por tanto mayor apoyo para los recursos humanos no solamente los recursos técnicos nos quedamos con esta máxima de José Luis Quintero Villarroya que también vamos a someter a reflexión a lo largo de este programa. Muchísimas gracias por atender esta tarde la huella del crimen. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Gracias buenas tardes. Fíjate recursos técnicos pero sobre todo recursos humanos. Sí, ya lo comenté al principio. Sí, esto efectivamente enlazaba con tu reflexión. Es la mayor dificultad. Yo desde luego y hablo no en nombre de la policía sino en nombre de una organización que representa a parte de esa policía es cierto pero desde luego se están encontrando hablo solo hablo solo del ciberdelito yo no puedo venir a hablar de algo que desconozco yo solo conozco los ciberdelitos yo no conozco los ataques a la seguridad nacional porque no los llevamos nosotros en ese que los llevaría el INCIBE u otras instituciones como el CNI pero nosotros solo los ciberdelitos con respecto a los ciberdelitos sí que se ha avanzado mucho, muchísimo. Había una máxima antes de o hace un tiempo que esto no se denuncia que al final no se va no se va a conseguir nada bueno pues esa máxima dentro de la Policía Nacional dentro de la Guardia Civil al final hemos conseguido hacer entender o estamos intentando hacer entender a la gente o al menos ese es mi mensaje que conviene denunciar todos los ciberdelitos que sufran. Cuando hablo de ciberdelitos hablo por ejemplo de pornografía infantil hablo de estafas en red o hablo de cualquier ciberdelito más común que puedan recibir. ¿Por qué? Porque se ha creado una aplicación se ha creado ahí en el escorial una aplicación que se llama Orión que nos ha permitido a partir de todas las denuncias que recibimos clasificarlas y desde luego ha sido para nosotros una base importante de cara a la investigación de estos cibercrímenes. ¿Por qué? Porque al final un señor o un grupo o una organización criminal detrás del ordenador son los que cometen muchísimos de los delitos que o se denuncian o no se denuncian y llegar a esa organización con esta con esta máquina con esta herramienta de trabajo que tenemos nos ha sido más fácil. Por tanto el mensaje que tengo que dar para combatir este ciberdelito es que la gente en principio que lo sufre denuncie. Araujo ¿crees que tenemos claro que es un ciberdelito? Porque de pronto Serafín acaba de decir algo importantísimo claro que vale denunciar y vale tanto denunciar como que a través de nuestras denuncias no solamente estamos trabajando en nuestro favor sino también estamos trabajando en el favor colectivo como acaba de decir el portavoz de la policía. Pero sabemos lo que es un ciberdelito ¿qué es lo que tenemos que denunciar? Bueno ciberdelito básicamente es cualquier tipo de delitos que se perpetran utilizando medios técnicos y telemáticos especialmente vienen casados del artículo 127 del código penal adelante 127 al 200 y es la interceptación maliciosa de cualquier comunicación podemos hablar también del ciberbullying también es un delito cuando acosamos a través de medios técnicos a otras personas incluso si es de colectivo vulnerable es un agravante ¿acosar a través de redes sociales es un ciberdelito? Claro efectivamente es todo denunciable y ahí sí que me gustaría yo no soy de la policía pero me gustaría reivindicar la labor de la policía porque realmente lo está haciendo muy bien la bregada central dimensiones tecnológicas está haciendo muy bien su tarea conjuntamente con el grupo de delitos telemáticos de la guardia civil y a nivel también de formación está teniendo ya el segundo congreso el ciber wall es un excelente congreso en Ávila la escuela de policía que lo lleva Casimino Nevado muy bien y este punto este congreso sí que está siendo un referente porque es la confluencia entre el sector público y el sector privado allí vamos y se están haciendo unos avances increíbles nos retroalimentamos tanto el sector público como el privado y está teniendo muchísimo éxito y fíjate que es increíble porque en el mundo físico nos cuesta relacionarnos con otras instituciones a mí esto me llama la atención en el delito físico un policía no le gusta y tengo que hablar mi nombre no me gusta que en un homicidio alguien vaya a meter las narices hablo de otros sectores sociales por ejemplo periodistas o investigadores privados no quiero que se acerquen allí sin embargo en este otro mundo de ciberdelito parece que hemos evolucionado también en ese sentido parece que si no hay colaboración si no hay ayuda si no hay complementación no se consigue nada y realmente aquí sabemos quién es el enemigo tanto el sector privado como el sector público Ricardo yo creo que José Luis también ha dado con la clave de que es muy importante la educación y que las personas que tienen que prevenir este tipo de delitos estén internadas porque al final la ciberseguridad yo creo que entenderla de una manera holística de que no solo es un software malicioso que pueda penetrar y te pueda robar información y tal sino que también hay mucha ingeniería social hay mucho se utiliza mucho el engaño para robar datos personales para conseguir claves de acceso pues a información confidencial de la empresa o incluso personal y por eso creo que es muy importante que tanto el sector público como la empresa privada tenga unos mecanismos de entrenamiento a todas las personas que forman parte de la empresa o del sistema público para la prevención de este tipo de delitos que pueden ser tan fáciles como un sistema para actualizar las contraseñas cada mes un sistema de de encriptación un sistema de que los permisos de cada empleado que pueda acceder a ciertas cosas y no tenga acceso a todo que son cosas que son bastante sencillas si se planifican de manera central y como has comentado de manera que involucre a varios equipos y no solo a uno y tenemos un problema también y es que normalmente la tecnología va mucho más rápido que la legislación entonces surgen todos los días nuevos delitos ante los cuales realmente no tenemos en el código penal una respuesta por ejemplo el caso de las menores emuladas a través de inteligencia artificial que se interpretó eso realmente que era claro que se habían eso es un ciberdelito claro pero que encaje tiene el código penal eso porque la inteligencia artificial realmente no es un ente jurídico quien es el responsable pero eso tiene mucho que ver con lo que ha dicho Serafín la policía actúa y el problema es después cuando interviene la justicia incluso para calificar el delito había problemas es lo que dices al final me parece que entró por un delito contra la intimidad un 197 creo que entró claro exactamente pero pero luego un 197 revelación de yo creo que entró por un 197 por lo que dijeron ¿cuál es el 197? que habláis como si todo el mundo entendieramos no, revelación de datos revelación de datos yo no sé si entró como integridad moral o como revelación de datos no recuerdo muy bien cuál fue la calificación que se hizo en aquel momento bueno porque se utilizó la cara de las niñas de manera maliciosa la utilización de datos de manera maliciosa entonces ese es el encaje que ha tenido claro porque lo que amerita es que realmente tenemos que profundizar de hecho estamos realmente nosotros exigiendo una regulación en el tema de la inteligencia artificial precisamente para eso para ser responsables a los desarrolladores y que puedan brindar herramientas para que podamos detectar esto como delito menudo temazo la inteligencia artificial de ella nos ocuparemos también en la huella del crimen si por favor yo iba que seguro que Gabriel esto lo domina mejor que yo pero yo había escuchado que todo contenido que se generase a partir de inteligencia artificial tanto vídeos como textos no pertenecían a la persona que la había creado sino que estaba como un ente así independiente yo creo que eso igual puede ser uno de los problemas eso es lo que respecta a propiedad intelectual a propiedad intelectual sí, sí aquí se mezclaba la integridad moral porque de alguna manera se despreciaba la persona se utilizaba la parte de su cuerpo y se le atentaba contra su integridad moral al presentarla sin ser su cuerpo pero presentarla desnuda que de alguna manera ese impacto o ese caso yo además lo vi en debates tuve que participar en alguno te quedabas un poco sorprendido y dices ¿cómo califico yo esto? ¿cómo califico yo esto? tendré que llamar a un juez para que me eche una mano o sea va adelante el delito antes que la legislación eso es cierto no obstante yo hace cuatro años que ya venía advirtiendo de esto hay ahora un vídeo haciéndose viral de una charla mía en el Consejo General de la Abogacía Española hace cuatro años diciendo cuidado con esto que nos van a venir ya los deepfakes y no tenemos ninguna herramienta jurídica que nos defienda entonces bueno lamentablemente ahí los legisladores no nos han hecho caso y bueno esperemos que a partir de ahora si esto se ponga ya este o ese objeto de debate jurídico y podamos tener más seguridad jurídica y seguimos utilizando el tronco viejo para los nuevos delitos el delito de estafa España somos un país de estampita y toco mucho en los años 70 los años 80 además hay muchas películas buenísimas y anteriores también las de Paco Martín de Soria son fabulosas correcto pues fíjate se ha reformado no se ha hecho un artículo nuevo sino que se ha reformado se ha introducido dentro del 248 que es el delito de estafa las estafas cibernéticas parece que nos da miedo evolucionar y crear un nuevo nuevos artículos un nuevo código penal reformarlo y decir mira estamos viviendo una nueva era yo creo que estamos empezando un poco en ese sentido y las estafas ahora mismo se producen más estafas a través de cibernéticas más ciberdelitos de estafa que estafas reales porque todo el mundo sabe lo que es una estampita y lo que es el tocomocho pero y ahora vamos a tener una campaña en navidad vuelta otra vez con los ciberdelitos ahora mismo y además este tipo de delitos los delitos de estafa son cíclicos por campañas la campaña de la renta ahora tendremos otra campaña de venta de billetes de lotería y demás o sea es cíclico pero sin embargo nos cuesta dentro del código penal correcto nos cuesta dentro del código penal hacer una nueva articulación para este tipo de actividad delictiva no totalmente la verdad es que tampoco tengo mucho que añadir sobre esto hay una carrera ahora mismo entre la tecnología la innovación es que se ha formado la tormenta perfecta porque ahora estamos en un momento de máxima innovación además ahora que han sacado lo de la i generativa y demás que son capaces de crear software un 10 veces más rápido de lo que era posible antes 10 veces y también software maliciosos porque los software pueden usarse para cosas buenas pero para cosas malas entonces esto va rapidísimo y la legalidad va muy lenta entonces a lo mejor en el derecho sajón que trabajan más con casos de uso concreto puede responder más rápido pero en el derecho continental que es el que tenemos en España pues le va a costar Serafina Sentía sí, sí es una buena apreciación es cierto a nosotros nos está costando más cambia las normas y utilizamos normas viejas para casos nuevos es cierto muy bien de hecho es inspirador el Tribunal Supremo de California que ha dictaminado precisamente esto que acaba de apuntar sobre el derecho a autor de las imágenes generadas por la inteligencia artificial y también nos estamos inspirando en ello también en California porque ahí reside Silicon Valley y todas las tecnológicas allí entonces se suscitan todas las demandas allí pues también para el tema de la regulación de la inteligencia artificial para evitar el tema este de las estafas ¿no les parece a ustedes todo esto inquietante? pues no saben lo que nos queda todavía en la ahorita que tenemos por delante en la huella del crimen les quiero dar un buen consejo antes de hacerles algunas sugerencias interesantes en nuestro KitKat de publicidad si han tenido una noche larga de fiesta que es posible ¿verdad? si han estado con la familia con los amigos y se han tomado una copita de más un vinito de más una cervecita de más un licor de más bueno han terminado cansados y con esta copa de más bueno pues ahora en exclusiva en Naturhaus llega Stab Detox ¿y qué es? pues es el remedio que acaba con esas resacas esas resacas eternas del día siguiente esas que impiden disfrutar del bienestar que parece que estás pagando pues haberte lo pasado bien un ratillo bueno pues para más información te aconsejo que visites tu centro más cercano o también puedes visitarnos en naturhaus.es Stab Detox nos vamos a publicidad y retomamos de manera inmediata con bastantes casos que tenemos por delante y también vamos a hablar de las ciberguerras que momento ¿verdad? para hablar de guerras virtuales que nos vamos a ver ¿Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos, pero ninguno de ellos corta como debería? Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla. Y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente, sino que destruyen la hoja. Le presentamos Bavarian Edge, el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos. Si le gusta cocinar con cuchillos afilados, entonces necesita el Bavarian Edge. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón, pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema. Sus cuchillos volverán a cortar, a hacer filetes, picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó. Este filete congelado está tan duro como una piedra, por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo. Pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla. Bavarian Edge lo afila todo. Hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate, una misión imposible. A continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge. Ahora está tan afilada como una cuchilla, por eso corta fácilmente. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros, pero si llaman ahora, Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla. Además, si llama en los próximos 5 minutos, podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio. Pero dense prisa porque esto no es todo. Las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío. No pierda más tiempo y llame ya. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3, que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. Hotel Las Dunas Un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes Desconecta del estrés y la monotonía del día a día Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa El más exclusivo de toda la Costa del Sol El más exclusivo de la Costa del Sol Un especial sobre ciberseguridad, sobre ciberdelincuencia, sobre el cibercrimen Y también sobre esa otra forma donde el campo de batalla y la forma de guerrear es en la red Y ahora vamos a ir poniendo en lo que resta de programa Que queda mucho y además muy bueno Ejemplos muy recientes de cómo España, que les recuerdo Estamos en el tercer lugar, ostentamos ese podio del tercer lugar De ataques, de ciberataques a nuestras empresas, a nuestras instituciones En fin, que estamos en bastante riesgo Vamos a poner ejemplos Uno de ellos, quiero recordarles El ciberataque que sufrió una institución Como es el Ayuntamiento de Sevilla Mediante mensajes encriptados Pidieron los autores Al principio millón y medio Al principio cinco millones, discúlpeme Después bajaron a un millón y medio como condición Para devolver el servicio ¿Recordáis este caso? ¿Qué consecuencias tuvo? ¿Qué dificultad para la policía? Aquí desde un punto de vista policial Y me ciño a lo policial Los técnicos son ellos dos Evidentemente se mezcla un poco la delincuencia tradicional Con la delincuencia cibernética Me llamó mucho la atención en este caso Hablo como policía Hablo como policía El tema de solicitar dinero Para remediar ese ataque Esto es delincuencia tradicional pura y dura Porque secuestras a alguien Pides dinero para liberarlo Por tanto, delincuencia tradicional Primer principio con este tipo de delincuencia tradicional Que además hicieron lo mismo los investigadores Con este tipo de delincuencia moderna Hablo de los ciberdelincuentes No negociar Nunca se debe negociar ¿Por qué? Porque la sartén por el mango En el momento que das dinero La cogen ellos Pero la ciberdelincuencia Hasta donde sabemos los neófitos Consiste en esto En voy a delinquir Y voy a pedir dinero Pues el mensaje que tiene que recibir Es que el dinero no lo va a recibir nunca Pase lo que pase Porque en el momento que das dinero Se hacen los dueños Yo tengo que discrepar Con Sarafina aquí Tengo que discrepar Eso está bien Sí que tenemos que negociar Pero negociar no quiere decir pagar Aquí está la cuestión Entonces, sí Cuando negociamos Nosotros yo también negocio En este tipo de extorsiones Lo que intentamos con los ciberdelincuentes Es primero ganar tiempo Investigar cómo han entrado Entonces, distraemos el hecho De que no solamente Nos exfilten esos datos Porque tenemos una doble victimización En este caso de Sevilla Es la encriptación de todos los datos Del Ayuntamiento de Sevilla Es decir, que inutiliza todo el sistema Y además la amenaza De publicar esos datos Estamos hablando De una doble victimización Entonces, en ese contexto Sí que negociamos Pero no para pagar Porque sí que tiene razón Será fin en ese aspecto Una vez que pagas Si acaso te devuelven los datos A las dos o tres semanas Vuelves a ser objetivo al ataque Porque si pagas Evidentemente Vas a volver a pagar Entonces, intentamos ganar tiempo Para ver Cuán ha sido el movimiento lateral El movimiento lateral Se llama cuando Entran en el sistema Normalmente el delincuente Crea otras cuentas de administración Borra las copias de seguridad Todo ese movimiento Intentamos ganar tiempo Para investigar Qué han hecho Y qué no A veces hay infraestructuras Muy, muy grandes Que no alcanza el tiempo A ellos a encriptar Todos los archivos Entonces tenemos que Escanear el sistema Ver qué archivos No están encriptados Recuperar Y sobre todo Averiguar esas copias de seguridad Si las tenemos Si tenemos esas copias de seguridad Sin encriptar Podemos directamente Se termina aquí la negociación Recuperamos copias de seguridad Y todo bien ¿No? Disculpadme la frivolidad Pero esto de pedir Primero 5 millones Como habían pedido Y después bajar A millón y medio Eso funciona Igual que en el Regateo de un rastro O sea que Es parte de nuestro trabajo De hecho Nosotros lo que hacemos Es Normalmente cuando Tenemos que negociar Nos pide el cliente Oye, primero Vamos a ganar tiempo Luego Si tengo que pagar Que sea lo menos posible Y luego también La otra cuestión Importante En este tema Es Bueno Intentar detectarlos También Porque también Tenemos esa otra fase Que podemos detectar De donde ha venido Y podemos situar A los delincuentes Tradicional También se hace lo mismo Ganar tiempo Pero al final Lo que dices es cierto Y ese es el matiz No se le debe pagar Me permitís por favor Se acaba de incorporar Carlos García Barret Él es investigador privado Experto en criminología Bienvenido ¿Cómo estás? Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas noches Bueno estamos hablando De ciberseguridad De cibercrimen Y Hacemos Ciertas Analogías Se han hecho Desde la policía Como experto En criminología El cibercrimen Bueno pues En diferencia Al asunto De Sevilla Bueno Yo trabajo Como investigador privado Trabajo siempre Bajo Seguridad privada Bajo la policía nacional Digamos Entonces En este caso Siempre trabajo En conjunto Con peritos Judiciales Que en este caso Son informáticos Y la empresa Justamente Que trabaja Con el asunto De Sevilla Es Cuántica 14 Los que respondieron A este asunto Y Vamos de primera mano Cómo han podido Reaccionar con ello Por favor Cuéntanos Que aportación Tan interesante Bueno Para mí Estoy evidentemente En la corriente De ser afín Evidentemente Yo soy una persona Que entiendo Que no hay que darle Vidilla a estos delincuentes Aunque es cierto Que el compañero También lleva razón Porque Primero hay que saber Sí, correcto Serafín Pero entiendo Que también el compañero Informático También evidentemente Lleva razón Porque hasta un cierto punto Tenemos que ganar tiempo Para saber Qué están operando ellos Y qué están haciendo Evidentemente Ellos ponen siempre El pedal Para saber qué piden Etcétera Y tenemos un tiempo De actuación Bueno No es mi competencia Exactamente Pero sí entiendo Bastante Cómo funciona el asunto Porque trabajo mucho Con la huella digital En las investigaciones Entonces En cierto modo Soy más partidario De no entrar al trapo Porque entiendo Que la extorsión Hay que cortarla Cuanto antes Pero sí es cierto Que la información Siempre hay que saberla Desde primera hora Y poder jugar con ella Evidentemente Carlos Como acabas de llegar Explotación total Cuéntanos por favor Ya que tienes información De primera mano Y uno de los botones Que hemos puesto Como ejemplo En los ciberataques En España En los últimos años Y también Qué hemos aprendido de ellos Es el Ayuntamiento De Sevilla Podrías Por favor Explicarnos De manera somera Cómo Cómo se gestionó Este ciberataque Bueno a ver Yo trabajo mano a mano Con esta empresa Como te digo Se llama Cuántica 14 Ellos trabajan mucho Con asunto de OSIN Con información Y no te puedo tampoco Contar mucho exactamente Qué hicieron O qué dejaron de hacer Pero sí es verdad Que ellos Llegaron a A este asunto Porque los llamaron El Ayuntamiento Y empezaron a trabajar Para remediar Entonces No te podría decir Exactamente qué hicieron Porque no es No es mi competencia Pero sí sé Que fueron los que trabajaron aquí Y evidentemente Pues sé que solventaron El asunto Así puede llegar Sí, sin ninguna duda Y además fue investigado Por el Centro Criptológico Nacional Naturalmente También unido Y vinculado A la Policía Nacional Serafín Sí, la Policía Nacional Creo que estuvo en esa investigación La Unidad Central De Ciberdelincuencia Creo Estos fueron ellos Además son especialistas Que están aquí En Madrid Y en concreto Si no me equivoco La Brigada de Fraudes Informáticos De reciente creación Lo que pasa es que tampoco Sé el resultado Ni se llegaron a pagar Ni no llegaron a pagar He visto lo que he leído En prensa Parece ser Claro Sabemos lo que sabemos Porque claro Si hubieran pagado Y no se ha publicado En prensa Hubieran tenido más chantaje Sí Hubieran tenido posiblemente Más chantaje Pero vuelvo a incidir El principio policial Y además en todo tipo De negociación No sólo hablo de negociación Cibernética Sino de negociación física También efectivamente Es ganar tiempo Efectivamente saber Con quién estás Es ganar información Pero nunca ceder al chantaje Y durante todo Y si hay chantaje Que sea controlado Claro Y durante todo este tiempo Quería decir que naturalmente Todo esto hay unas consecuencias Que no solamente tienen que ver Con el dinero Sino también con los servicios Que naturalmente El Ayuntamiento de Sevilla No pudo prestar a sus ciudadanos Durante un tiempo bastante largo Que probablemente Alteró la vida De muchos de estos ciudadanos Sí Estuvieron trabajando Con los mapas En papel Otra vez Estuvieron con los servicios De emergencia Volvieron a poner Sobre la pizarra Los papeles Con chinchetas Donde estaban estos cuerpos Para intentar eso Llevar esos servicios ¿No? Otra de las cosas Que quería decir Con el tema de la negociación Lo que ganamos también Son pruebas Nosotros exigimos Alguna prueba De que efectivamente Tienen ese archivo original Y le preguntamos Normalmente ¿Cuál es el archivo Más importante Que te hayan encriptado? Entonces normalmente Lo que intentamos Con la prueba La famosa Digamos El equivalente De prueba de vida Que se hace en los rescates Pues en este caso Pedimos un archivo El más importante Para poder recuperarlo Oye mira El más importante Ya lo tenemos Porque tienen que dar Y decimos ¿Cuál es este? Porque para asegurarnos Realmente Yo no sé Si tú me has encriptado No Tú te has puesto En contacto conmigo Dame una prueba De que realmente Tú tienes La clave De desincriptación De los archivos Entonces ya pedimos El archivo Más importante ¿No? Sí En este caso Además Podríamos extrapolarlo A la empresa Esta es una El ayuntamiento Vamos a catalogarlo Como empresa pública Y tú eres experto En la empresa privada Puede ser Incluso peor O sea Yo creo que aquí La clave Primero de todo Es una cosa obvia Es la prevención Porque una vez Llegados al punto De que te han encriptado Los datos Y te están chantajeando El mal ya está hecho Primero un daño reputacional Enorme Y luego hay que analizar También El alcance Del ataque Porque Si bien es verdad Que te han podido encriptar Y te están amenazando Con hacer públicos O con destruir Unos datos Que son recuperables O que los tienes en el backup Por eso de ganar tiempo Y tal Pero hay otras veces Y le ha pasado también A otras empresas privadas Que encriptan datos Que son claves Para el funcionamiento De la empresa Que son totalmente irrecuperables Y que sin esos datos La empresa se va a pique Cierra No puede funcionar más Y ha habido Muchos casos Serafín Giraldo Nos ha alertado Y nos ha Explicado La importancia Que tenemos Como ciudadanos Para A la hora de denunciar No solamente Vamos a ganar En lo personal Sino también En lo colectivo Bien Las instituciones También denuncian Ustedes bien saben Ciberataque Que se detectó En el día de ayer En principio Se detectó Un problema En el sistema informático De todo el ayuntamiento Creíamos que Podía ser una avería Como suele ocurrir En estos asuntos Pero al analizar El problema Nos dimos cuenta Que no era una avería Que no se habían caído Como se suele decir Los equipos informáticos Sino que había habido Un ciberataque Al sistema informático Del ayuntamiento De Sevilla Inmediatamente Como se pueden imaginar Se empezaron a tomar Decisiones Se empezaron a tomar decisiones En primer lugar Se suspendieron Se suspendieron Todos los equipos informáticos Por precaución Y por cautela De todo el ayuntamiento De servicio Eso es lo primero Que hay que hacer Para que el problema No vaya más Y se constituyó Inmediatamente Un grupo De trabajo Para analizar Y para empezar Y empezar a trabajar Sobre esta situación Crítica Parece que detrás Estaba uno De los grupos De hackers Más potentes Del mundo Un grupo Holandés Lo he visto Sí Como empresa A tu página De datos De datos Aquí Y vamos a tomar Con lo que dije Al principio No tenemos Legislación Para acabar Con ellos Porque aunque Demos con ellos Si están en otro país Olvídate Han cometido un delito En España Están en un país De tercer mundo O del primer mundo Ya tienes que andar Con comisiones Rocatorias Y es muy difícil Muy difícil Que aunque des Con estas personas Puedas emplear Una jurisdicción No sé de qué país Porque yo Realmente no sé Si es de país de origen País de destino Realmente no tenemos Legislación Han avanzado Más que nosotros Y la legislación Ni siquiera la tenemos Preparada Para perseguir Este tipo de delitos Hablo a nivel internacional Por centrar Ya que naturalmente También la terminología Verdad Nos resulta ajena Hablamos de un ciberataque Como por ejemplo Este que hemos rescatado De la real sociedad Por haber quedado Expuestos Datos tan íntimos De tantos Y de tantos ciudadanos ¿Cómo sucede? Bueno sucede Porque ese ciberataque Tiene que ver Con los servicios informáticos Que afectaron A distintos servidores En los que el club Naturalmente Pues almacenaba Esos datos Identificativos Por hacer un poquito El camino Como pulgarcito Dejar las Las piedrecitas Para que todos Los podamos Entender mejor Los que no somos Expertos De hecho Nos consta Que también En el País Vasco Las entidades Bancarias También han recibido Ese ataque Lo que pasa Que lógicamente Las contramedidas Que tienen Las entidades Bancarias Son mucho más Poderosas Y lógicamente No han podido Por tanto Podemos inferir Que aquí No ha sido Un ataque Específico En este caso A este club La real sociedad Sino Son ataques A servidores Que intenta sacar Lo que sea ¿Cuál es el problema Que tenemos En este caso María José? Es que todos Esos datos personales Van a servir Para hacer Estafas de phishing Completamente Personalizadas El phishing Recordemos Son esos enlaces Maliciosos Que nos llegan A través de email O a través de SMS Para que lleguemos A una página falsa Y ingresemos Ahí nuestros datos Ya los datos bancarios Los tienen ¿Qué le faltan? Los datos de la tarjeta De crédito Porque los datos bancarios Realmente Per se No significan Realmente No son datos Como que se pueda estafar Sin embargo Si Que las tarjetas bancarias Si Entonces A través de nuestros datos bancarios Se pone en contacto Una página falsa De nuestra entidad bancaria Con nuestro nombre Apellido Y DNI Nos lleva a esa página falsa Introducimos ahí Nuestros datos De contraseña De acceso Y ya le estamos dando A los delincuentes Acceso a nuestra aplicación bancaria Carlos García Barret Como experto en criminología Con todos estos datos Expuestos A plena luz Una La verdad es que piensa Que pocas cosas suceden Bueno A ver La mayoría de las veces Que ha llamado algún cliente Al despacho Para algún tema de estafa Suele ser De países africanos Por ejemplo Como Nigeria Etcétera ¿No? Eso bien lo sobran los compañeros Y prácticamente es imposible Porque como decía Serafín Llega un momento Que estando en el extranjero No llegamos a buen puerto Entonces no prospera Evidentemente Si salen con la suya Y poder denunciar Se puede denunciar Pero No llegamos a buen puerto O sea Es muy difícil Buscar información Se puede conseguir Se puede conseguir Algo de información Pero no llegamos A buscar una solución Porque prácticamente Es imposible Una vez que están estafados Y evidentemente La moneda Prácticamente suele ser El bitcoin Y si pagas con euros Prácticamente es igual O sea No tenemos Una solución Realmente sobre la mesa Para poder aportar Para el cliente Pero si es cierto Que hay muchísimas estafas Sobre todo en plataformas De redes sociales Como Facebook Bueno La mayoría que tienen Una especie de mercado Interior Interno Que lo que hacen Es venderte el producto De segunda mano Wallapop Etcétera Y ahí no hay mucho Que se pueda hacer La verdad Luego finalizaremos El programa Con el Mayor ciberataque De 2023 Que les decía Que era un titular Inquietante Pero de alguna manera El resumen Quizá De ese De ese último Asunto Con el que vamos A cerrar la huella Del crimen Es que Muchas veces Los usuarios Los ciudadanos No somos conscientes No somos conscientes De lo que Pueden hacer Con nosotros O no somos No somos conscientes De lo que ya Están haciendo O pueden hacer En un futuro Porque tienen Nuestros datos Pero nosotros No lo sabemos Eso es lo que Me parece inquietante Si hay que Tener esos Cuidados De cambiar Las contraseñas Normalmente Todos los años La contraseña Más usada En España Sigue siendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 En serio Y la segunda 1, 2, 3, 4, 6 7 y 8 Estas son las contraseñas Que año tras año Son más utilizadas En España Evidentemente Nosotros estamos cansados De decir Por favor Combinación de mayúsculas Minúsculas Números Caracteres especiales Intentar que Esas palabras Esas contraseñas Por lo menos Tengan 12 caracteres Utilizar también Estos generadores De contraseñas Para poder No tener una sola Contraseña Para todos Sino que Automáticamente Nos ingresen Y eso Son normas básicas Pero Gabriel Y el resto Inmediatamente Está pidiendo la palabra Ricardo Entiendo Lo de las contraseñas Pero Disculpen la ignorancia Supongo que Muchos telespectadores Estarán pensando Lo mismo que yo De acuerdo Cambiamos las contraseñas Pero si soy Socia de un club O me he comprado Un billete De avión Para Ir a cualquier lugar Y de pronto Hackean A la empresa ¿Para qué voy a cambiar Yo las contraseñas? O sea Todo esto ¿En qué me protege? Claro Lo que pasa Que puede El ciberlicuente Haber penetrado Por una de las cuentas Del socio Y ahí inyecta El malware Y puede inyectar Ahí el El bug Yo creo Que las empresas Tienen muchísima responsabilidad Sobre cómo tratan Los datos Del cliente Y sobre todo Los datos sensibles Los datos sensibles Por ejemplo La dirección El nombre Y apellido Del cliente El número de cuenta Lo que sea Eso debería estar Encriptado Y la empresa Debería ser Dueña de las De las claves O tener Un third party provider Que guarde Sus claves De encriptación De manera Que si roban Esa información Al final Si están robando Información Pero no No pueden interpretarla Porque está encriptada Y tardarían Muchos años En conseguir Desencriptarla Lo que pasa Es que claro Estos son sistemas De encriptación avanzada Que no todas las empresas Están en ese nivel De seguridad Los bancos Por ejemplo Me consta Que por regulación Si que tienen Que anonimizar Tanto anonimizar Como encriptar Datos personales De clientes Bueno Eso de encriptar Suena verdaderamente Ya a película De ciencia ficción Efectivamente Esto Esto es Matrix Carlos Por favor A ver nosotros En el campo De la investigación Utilizamos muchos motores De búsqueda Utilizamos Igual que Google Utilizamos otros Otros sistemas Que realmente Los encuentras en la red Para buscar datos personales Como por ejemplo Una dirección postal Una dirección de correo Un número de teléfono móvil Un teléfono fijo Y al final Todos estos datos Se suelen filtrar Es muy difícil Porque como dice el compañero La mayoría de las veces No se encriptan O están a la luz O sea Es muy fácil Si sabes buscar Yo por ejemplo Trabajo con empresas Que son especialistas En O-Sing En buscar la huella digital Como anteriormente decía Y al final Tenemos ese tipo de información Que necesitamos Para poder Bueno pues Realizar un seguimiento Realizar una búsqueda Una vigilancia Etcétera Que nos va a llevar Pues bueno Nuestro cometido Por ejemplo Es hacer un seguimiento Por un tema De una baja laboral Por ejemplo Un asentismo laboral O no sé Cualquier historia Que nos lleve En el campo civil A nuestro trabajo Y estos datos Que no tenemos A lo mejor Que nos aporta el cliente Los conseguimos A través de internet Claro Claro Estaba pensando también En la suplantación De identidad Pero suplantación De identidad A título privado Pero también Empresarial Poníamos como ejemplo Recientemente En este programa Una serie de mensajes Que llegaron bien Vía correo electrónico Vía SMS Con los datos Y con los logos De una entidad Como por ejemplo El banco de Santander Pues que el banco de Santander Habían conseguido Entonces Realmente A veces Nosotros advertimos Desde aquí En el caso De un correo electrónico Pues si de pronto Te fijas Pues te das cuenta Que la dirección La matriz De la dirección Es una dirección Absurda Que no tiene nada Que ver con la entidad Pero ojo En el segundo caso A través de SMS Concretamente Del banco de Santander Es que les Les habían usurpado La identidad a ellos Son estafas muy buenas Muy bien perfeccionadas Hablabas antes De phishing Los correos electrónicos Yo recuerdo también Hace años Cuando empecé precisamente ¿Cuál es la terminología? Phishing Phishing Los esquemas Ponzi Aquellos ¿Os acordáis? Aquella especie De estafas piramidales Siguen existiendo Todavía Siguen existiendo Esas estafas piramidales Y la prevención En la que estamos haciendo Ahora Precisamente Hablar de eso Hablar de que hay que Cambiar las contraseñas Hablar de que existe Creo que hay muy poca Educación En los medios De comunicación De cara a la prevención De este delito Y no nos estamos Dando cuenta Que este delito Es el 60 O el 70% De los delitos Que se están cometiendo Los delitos físicos El mundo físico No es que esté desapareciendo Sigue existiendo Evidentemente Voy a ser realista Pero todos tenemos Una segunda vida En internet Todos tenemos Una segunda identidad En internet Y este es el problema Estos son los delitos Que se cometen A través de internet Y estos delitos También van evolucionando De esas estafas Ponzi Me parece que se llamaban así ¿En qué consistían? Por favor Pues me parece Que era una especie De pirámide La estafa piramidal Correcto Entrabas en la parte baja Pagabas Y ya te quedabas sin dinero Nunca llegabas a la parte alta Y al final El que dirigía la estafa Era el señor O los señores De la parte alta Que obtenían todo ese dinero Muchas criptomonedas Está bien Lo que ha pasado Con muchas criptomonedas Correcto Otro ciberdelito Vinculado a esta moneda Que no tenía regulación En Europa Y por eso se permitía Era el salvaje oeste Y hay una Yo no sé si traerla a esta mesa Porque a lo mejor No se refiere mucho al tema Pero estos influencers financieros No sé si Que se hacen pasar Por grandes conocedores Grandes mesías Y gestores del dinero También ¿Es un ciberdelincuente? También yo considero un ciberdelincuente Esa persona Que se mueve a través de Yo creo que hay que verlo ¿Es un ciberdelincuente? Estar actuando Caso por caso Porque una cosa es que Alguien dé la recomendación De que invertir Dentro del mundo de las criptomonedas Por internet Y otra cosa es que el influencer Sea socio Del que ha creado la criptomoneda Que diga que va a ir a las nubes Para que todos sus seguidores La compren Y luego ellos venden Se hunde Y todos han perdido su dinero Menos ellos que se han hecho ricos Pero creo que Serafín Se refería más o menos a esta idea Sí, más o menos Pues es un ciberdelincuente Con vamos de este libro En este caso sí, ¿verdad Ricardo? La mayoría de los asesores Lo que hacen es Recomendarte esa moneda Para que tú vayas por ahí Te lo explican Te lo maquillan muy bien Para que realmente luego Tú inviertas ahí tu dinero Y hagas esa conversión Para que caigas Afortunadamente tenemos un nombre También en el aspecto de subversibilidad De este dominador Como se llama ingeniería social Son ataques de ingeniería social Son engaños Gente que es muy especializada en engañar Y sobre todo te apura A la hora de dar el enlace Oye, entra ya Porque te va a cerrar la cuenta Por ejemplo de Netflix La estafa que más éxito tiene últimamente Es la de Netflix La cual dice que tienes que actualizar tus datos Te lleva a esa página falsa Luego pones ahí los datos bancarios De tarjeta Y luego al dar a entrar Te lleva a la página original de Netflix Entonces, claro Tú no te has dado cuenta Dices, ah vale, perfecto He actualizado mis datos Estoy en la página de Netflix Porque tengo las series que he visto Las películas y tal Entonces luego hasta el siguiente mes Normalmente no te enteras Y esta es la ingeniería social Es meterte prisa Cuidado que vas a perder esto Que vas a perder el paquete de correos El tema bancario Y todo eso O te vamos a cerrar la cuenta Porque necesitamos saber Si efectivamente estos son tus datos Y si no en dos horas te quedas sin cuenta Para no darte tiempo a pensar La inmediatez Y la estafa del hijo en apuros Que por cierto La Guardia Civil Ha dado con ellos Los ha detenido la semana pasada Ahora nos lo cuenta Serafín Si te parece bien Porque nos vamos A un corte publicitario Con sugerencias muy interesantes Pero antes En este mundo en el que vivimos Que nos hace envejecer A pasos agigantados Yo tengo por ahí una ayudilla Se llama Colacel Antiox Las arrugas superficiales La flacidez O el descolgamiento de la piel Son síntomas evidentes Del envejecimiento Un proceso Que ya lo saben ustedes A partir de los 40 años Se acelera Al reducirse la producción de colágeno Por parte de nuestro organismo Colacel Antiox De mundo natural Es un complemento alimenticio Que aporta colágeno hidrolizado Puro de alta absorción Y antioxidantes Además también contiene vitamina C Una vitamina esencial Que contribuye a la formación De proteínas de relleno de la piel Como son el colágeno La elastina La tropoelastina O el ácido hialurónico Gracias a su completa composición Un sobre al día de Colacel Antiox Produce el mismo efecto Que tres envases De otros productos similares Confía en Colacel Antiox Mucho más que colágeno De venta en tiendas especializadas En el 914 46 00 00 Y en parafarmaciasmundonatural.es Regresamos enseguida Que nos queda lo mejor Inquietante Créanme ¡Gracias! ¡Gracias! La presencia del colágeno En la composición de huesos Piel Ligamentos Cartílagos Y tendones Es imprescindible Para frenar su deterioro Sin embargo A medida que envejecemos Su producción se reduce Colacel Antiox De mundo natural Combina en una misma toma Colágeno hidrolizado puro Antioxidantes Ácido hialurónico Y vitamina C Que contribuye a la formación Normal de colágeno Haz del tiempo Tu gran aliado Colacel Antiox Una noche larga de fiesta Con los amigos Has terminado cansado Y con una copa de más Ahora en exclusiva En Naturhaus Staff Detox El remedio Que acaba con esas Resacas eternas Del día siguiente Acércate a tu tienda Más cercana O visita Naturhaus Punto es Naturhaus Es el mejor método Para perder peso De forma saludable Y sin pasar hambre Desde la primera visita Un asesora Te enseñará A cambiar tus hábitos Hasta alcanzar Tu peso Perfecto Lo conseguirás Gracias a complementos Alimenticios A base de extractos Naturales Y platos deliciosos Apúntate ya En tu centro Naturhaus Más cercano Y online A través de Naturhaus Punto es Naturhaus 30 años de experiencia En nutrición Y dietética Le presentamos LifeWatch El revolucionario Reloj inteligente Que le ayudará A controlar Todo lo que recibe En su teléfono móvil Y a mejorar su salud Con un solo toque En su pantalla LifeWatch Está diseñado Para funcionar Como un reloj convencional Con la ventaja De que puede conectarlo A cualquier teléfono Sin importar Si es Apple o Android Úselo para enviar Y recibir Tanto llamadas Como mensajes de texto También es muy práctico Para realizar un seguimiento A la actividad física Que realizamos cada día Y es la ayuda Que llevaba tiempo Buscando Para mejorar Algunos aspectos Clave De nuestra salud Y perder peso Simplemente tocando Su pantalla Podremos conocer El nivel de oxígeno Que tenemos en sangre Medir nuestra frecuencia cardíaca Controlar la presión arterial E incluso conocer Nuestra temperatura corporal También puede usarlo Para hacer un seguimiento Y control de sus patrones de sueño LifeWatch Vibrará suavemente Cada vez que reciba Una llamada Un mensaje O una alerta De su teléfono Sin necesidad De tener su teléfono Pegado a usted Porque permanece conectado A él Aunque se encuentre A decenas de metros De distancia Incluye funciones específicas Para los más deportistas Que le permitirán controlar El número de pasos Que realiza al día La distancia recorrida Y las calorías quemadas Mientras camina Corre Monta en bicicleta O practica su deporte favorito También podrá controlar El volumen de su teléfono Mediante un simple toque En su pantalla Es tan completo Es tan completo Que le permite configurar Recordatorios Para llegar siempre a tiempo O para que nunca se le olvide Tomar su medicación Oh, ¿no recuerda Dónde dejó el teléfono? Con LifeWatch No tendrá problemas Para recuperarlo Además incluye una batería Con una autonomía Para siete días Compara eso Con cualquier otro reloj Y verán Cómo dura mucho menos Con carga Con LifeWatch Podrá estar siempre conectado Independientemente De si se encuentra En la ducha O en la piscina Pero no solo eso También incorpora Una linterna Para que en cada momento Sepa dónde pisa Llame ahora al teléfono Que aparece en su televisor Y podrá conseguir Este magnífico reloj A un precio sin competencia Pero espere Que esto no es todo Las 300 primeras personas En hacer su pedido No tendrán que pagar Gastos de envío Ha oído bien Si se da mucha prisa El envío puede salirle Completamente gratis Así que no pierdan Más tiempo Y llamen ya Porque esta oferta Es exclusiva Para la televisión Y si llevamos ya varios casos Tres Si no me falla la memoria Tres ciberataques Hablando de ciberseguridad En este programa Nos quedan otros tantos Recordarles también Que queremos hablar De la ciberguerra De cuando la guerra También puede tener lugar Precisamente en la red Allí está en ocasiones El campo de batalla Ucrania Es el caso Que hemos rescatado En el día de hoy Pero antes de abordar Estos y otros asuntos Como el de Europa Tan reciente ¿Verdad? Para todos nuestros Telespectadores Nos quedábamos Justo En ese impas De la publicidad Con Serafín Giraldo Y nos explicaba Este ciberdelito ¿No? Si porque hablábamos Estamos hablando De ciberdelito Pero no de ciberdelincuentes Es decir Hablamos de delitos Pero ¿Quiénes son los delincuentes? Llamativo el caso Que comentábamos antes El caso de Badajoz Unos niños Unos niños Con conocimientos De informática Consiguen cometer Un ciberdelito Cogieron la cara Todo lo conocemos Además fue público Le pusieron un cuerpo Y evidentemente Cometieron uno U otro delito La verdad es que Es increíble Quien puede estar detrás Evidentemente Estos niños Estaban al alcance De las fuerzas Y cuerpos de seguridad Fueron detenidos De forma inmediata El problema es Cuando no son niños Ese es el verdadero problema Que tenemos Con este tipo de delincuencia Que no sabemos Quienes pueden ser Y quienes están detrás Y sobre todo Lo que vengo diciendo Ya por tercera vez Es imposible Cazarlos Cuando están en otros países Y sobre todo En países del tercer mundo Muchísimas gracias Serafín Hoy Serafín Abandona nuestra Nuestra mesa Un poquito antes De finalizar el programa Tenemos una mesa Que entran Y que salen Invitados Una mesa enormemente Dinámica En el día de hoy Si hablamos De ciberataques Inolvidable Verdad El que sufrió La compañía La aerolínea Air Europa Por cierto No fue la primera Llamó poderosamente La atención Porque el susto Fue tremendo Pidieron A todos sus clientes Que por favor Dieran de baja Anularan sus tarjetas Nuevamente En este caso La aerolínea Explicó Que el hackeo Había afectado Al sistema De pagos online Y que Habría permitido A los ciberdelincuentes Extraer los datos De las tarjetas De crédito Una vez más De que estamos Hablando Gabriel Araujo De datos O sea La madre del cordero De toda La ciberdelincuencia Y de todo El ciberdelito Son los datos Los datos Es lo más importante Evidentemente Esos datos Además después Se venden En la deep web En la parte De la web profunda Que normalmente No es navegable Por los usuarios Estándares Y ahí Se venden Se venden esos datos Se venden pasaporte En pasaporte español Ahora cuesta Menos de 3.000 euros Comprarlo Falso En la deep web Y se utilizan Estos datos Precisamente Estas fotografías Estos DNI Estos nombres De apellidos Direcciones Para precisamente Falsificar Esos DNI Y esos pasaportes Lamentablemente Como digo La ciberdelincuencia No para de crecer Y en nuestro ánimo De ejercer pedagogía Para intentar Entender Cómo suceden las cosas Se quedaron con los datos Pero esto Cómo fue Esa alteración fraudulenta Del proceso De pago Habría Permitido A los ciberdelincuentes Extraer Esos datos De las tarjetas De crédito De los clientes Ojo Número de las tarjetas Fechas de caducidad Y el CVV Que ya saben ustedes Que es importantísimo Es lo que nos sirve Al final Para terminar operaciones Según la compañía Dice Decía que no hay constancia De que la filtración Haya terminado Utilizándose Para cometer Ningún fraude Pero ojo Y aquí es importante Carlos Barret Recordar Nuevamente Qué pasa Con este Tráfico De datos Y que muchísimas veces Nosotros no somos Conscientes De que esto Haya sucedido Bueno entiendo Que el tráfico De datos Cuando es para estafar Le interesa mucho A mis compañeros Pero también me interesa A mí por la otra parte Que no es negativa Sino positiva Por ejemplo Sé que aquí hace muy poco Habéis abordado El asunto De Caroline del Valle La madre Isabel Movilla Yo soy el investigador Del caso En esta cuestión Yo te puedo decir Que desde primera hora Nosotros nos hemos basado En las fuentes abiertas O sea Han pasado ocho años Ha pasado el tiempo No tenemos imágenes De cámaras Porque se han sobrescrito No tenemos una posible Triangulación de móviles Pero sí tenemos Una huella digital De cada persona Que han estado En contacto con esa niña Que nos están dando datos A día de hoy Que sí pueden ser útiles Entonces El tráfico de datos Puede ser negativo Y puede ser positivo Según como tú lo utilices En este caso Para mí Metido a la investigación En el campo de la criminalística Me sirve muchísimo Para saber quién es quién Y para saber Qué huella digital va dejando Y qué rastro va dejando Sobre todo para esto Para saber Cuidado Carlos Que esto no son fuentes o sin Estas explicaciones Los datos robados No son fuentes No tienen nada que ver Exacto Entonces el origen De los datos Sí que es importante Porque yo he tumbado Varios informes periciales De compañeros Que lamentablemente Echan mano De fuentes Que no son públicas O de datos Que han sido robados Y evidentemente Eso no solamente No vale como prueba Sino que es prueba De que ha cometido Correcto Es un delito Sí Ahí está la ley De protección de datos Y el derecho a la intimidad Es evidente Lo que pasa Que tenemos que ver Que el ámbito es diferente Una cosa es buscar Una información Como estamos hablando Para intentar saber de Y otra cosa es utilizar Esa información O publicarla en redes sociales Que siempre también sería un delito Si me permiten Seguir dando Información Como decía Serafín Giraldo Ojalá Todos los medios De comunicación Abundaran En este asunto En el que hoy Estamos trabajando Y también Pudieran dar Información A los telespectadores A los usuarios A los ciudadanos Para que se protejan Abundando En el ciberataque De ERE Europa Se dieron Y se facilitaron Una serie De recomendaciones A seguir No facilitar Información personal No facilitar El PIN El nombre O cualquier otro Dato personal A través de teléfono Mensaje O e-mail Incluso Cuando se identifiquen Como su entidad Bancaria Bancaria También se aconseja No pinchar enlaces Que le avisen De operaciones fraudulentas Y ponerse en contacto Directo Con su entidad bancaria Por medios constatables Y precisamente De este caso También Hemos hablado Anteriormente En nuestro programa Y hoy He vuelto a citar Esos enlaces De bancos Tan conocidos Como el propio Banco De Santander Donde pues El usuario Si no hubiera sido Una persona Evidentemente Previsora Y no dejarse Llevar por las prisas Probablemente Hubieran cometido Con él una estafa Porque Por esta idea De pinchar un enlace De manera rápida Ricardo Mulchi Como consultor Claro Naturalmente Él también Conoce sobre este asunto ¿Verdad? Sí La verdad es que es muy sonado De hecho yo soy víctima De este caso Te ha sucedido Me ha sucedido A mí Y me parece Un caso muy muy grave No simplemente porque Se hayan filtrado La información personal De los clientes Que eso ya es muy grave Sino Porque el Europa Nunca debería almacenar El CVV De los clientes ¿Para qué lo quiere? Porque es un dato Que tiene que guardar El Europa Que además es muy importante Está detrás de las tarjetas Supongo que Es el dato más importante Para cometer fraude A través de internet Y lo que hacen muchas compañías Es ese dato Simplemente no lo recogen O lo ponen En una base de datos temporal Que desaparece Rápido Entonces Que ellos almacenen este dato Y que encima No pongan la protección suficiente Para que esos datos Estén seguros A mí me parece Algo gravísimo Y luego mandar un email A miles de personas Diciendo que Tienen que cambiar su tarjeta Que tal Eso es un daño reputacional Muy grande Y además Me parece que es un asunto Bastante serio Es que en realidad Ningún dato De ninguna tarjeta Tienen que almacen ellos Porque eso El pago es a través De las pasarelas de pago Estas plataformas electrónicas Especializadas En el comercio electrónico Y evidentemente Ahí es una gravísima Transgresión De la ley De protección de datos Porque Europa No es una pasarela de pago No es una plataforma De pago O sea que Muy bien traído Ricardo Sinceramente Este concepto Porque de esto No se está hablando Lo que acabas de decir tú Y esto es realmente Importantísimo De hecho por ejemplo Hay pasarelas de pago Muy famosas Por ejemplo Stripe Que lo utilizan Muchos e-commerce Y muchas empresas Que por política No guarda ese código Entonces habría que entender Por qué Europa Sí que lo ha guardado Todas las entidades financieras Están regidas Por las normas De compliance Y IPA En este caso En el tema De las tarjetas Y precisamente esto Lo ha pasado a Europa Porque no cumple Esa norma De compliance Esa norma De cumplimiento Por eso Se ha reformado El NIS-2 Que es esta Directiva europea Precisamente Para poner coto A este tipo de cosas Y respetar Ese principio De mínima transmisión De datos Bueno pues Que se lo tome en serio Era Europa Porque repito No era el primer Ciberataque Que ha sufrido La compañía Y en consecuencia Sus clientes Y seguimos Con ciberataques Con ciberguerra Con cibercrimen Les decía En los últimos tiempos Y en el futuro La guerra También se puede gestar En un campo de batalla Que es Curiosamente La red Bajo el paraguas De la ciberguerra Que sabemos Que no es lo mismo Que ciberataque Bajo esta idea Entran muchos elementos Que hoy queremos analizar Ya que En los enfrentamientos Bélicos Actuales Y futuros La tecnología Interviene de muchas maneras Tomen nota Como arma Como campo de batalla Pero también Como soporte De nuevas tácticas Y estrategias Y hoy Nosotros Hemos recuperado Como ejemplo El ciberataque Que sufrió Ucrania Y además Tenemos la enorme Fortuna De que nuestro colaborador Gabriel Araujo Sepa mucho Sobre esta circunstancia Bueno sí Pues soy De la Asociación De Investigadores Digitales De Europa Y en este contexto Nos han llegado Muchísimos archivos Para estudiar De cómo es posible Que hayan penetrado Por ejemplo En toda la Agrupación militar De Ucrania Esto no nos ponemos Ni de un lado Ni de otro Porque aquí Han utilizado Lo que se llama La guerra híbrida Tanto Ucrania Como Rusia Ucrania también Atacó a Rusia Recuerdo La oficina de expedición De pasaportes De Rusia Que se vio Completamente colapsada Por un ataque Y en este caso Se pudo penetrar En las fuerzas militares A través de una hoja De cálculo Que tenía Una macro Que se llama Que es un script En lo cual Era una hoja de cálculo Que lo que hacía Era calcular Para que el ejército Ucraniano Pudiera saber Cuánto iba a cobrar Al fin de mes Entonces Utilizaban esta hoja De cálculo Y ahí tenía un script Que tenía Un malware Y lamentablemente Ese fue el vector De entrada Y ha sido Completamente penetrado Todo el sistema militar Ucraniano A partir de una Simple hoja De cálculo Carlos Bueno El tema de los malware Lo llevo muy de cerca Por las estafas De mis clientes Evidentemente Pero veo que se magnifica Muchísimo Cuando hablamos de guerra Evidentemente También es Una forma de entrar Por la puerta de atrás Bajo mi concepto De lo que es un ataque Y creo que Es bastante significativo A mi me parece Muy muy curioso Los análisis También recuerdan Un poco A la nutrida historia De ataques Que ha sufrido Ucrania En los últimos años Sin tener evidencias Pero como sospechosos A Rusia No es el primero Es que el tema De la guerra híbrida La parte de la ciberguerra Es muy importante Porque a lo mejor En el terreno Puede estar perdiendo Un bando Pero en este otro En el ciberespacio Le está ganando el otro ¿Por qué? Porque puede Tumbar todas las líneas De comunicación Los trenes Los autobuses Todo el sistema comercial Los bancos Las cajas de ahorros De Ucrania Exacto Totalmente afectadas Sin mover ni un solo tanque Claro Son sistemáticamente Importantes Y por tanto Bueno además Psicológicamente Y lo que decía Ricardo Antes La reputación La reputación De un ataque ese Yo creo que La ciberguerra No es solo una parte De la guerra Sino que Diría que es Buena parte de la guerra Actualmente Porque hoy en día Un buen ciberataque Puede hacer incluso más daño Que cualquier misil Salvo la bomba atómica Pero con un ciberataque Pueden hacer que las centrales nucleares Dejen de funcionar Que no refrigeren El Bueno ¿Cómo se llama? El núcleo Y que pueda haber un accidente nuclear A más Casi todos los dispositivos Ahora son dispositivos IOT De Internet of Things Que tienen Un cierto software Que puede ser hackeable Los drones Pueden hackear drones Es perfectamente factible Hackear un drone Sistemas informáticos Fabricación de fábricas De armas De electricidad Luz Se puede hacer Se puede hacer mucho daño A través de ataques informáticos Y de hecho Una cosa muy importante Que pasó en Ucrania Es que la mayoría La mayor parte De la infraestructura informática De Ucrania Estaba en Ucrania Y cuando empezó Con la guerra con Rusia Lo primero que hicieron los rusos Pueden bombardear Los centros de datos Estatégicos de Ucrania Entonces Ucrania Lo que hizo Y a pasos agigantados Subió todos los datos Que tenían los Datacenters físicos Los subió a la nube De manera que Las aplicaciones críticas Ahora tanto del ejército Ucraniano Como de la población civil No están físicamente en Ucrania Sino que pueden estar En Estados Unidos En otros sitios de Europa Etcétera Inquietantes las palabras De Ricardo Que a mí me vienen Como anillo al dedo Para compartir con ustedes Este mensaje Que muchos medios En Ucrania Repitieron Y que además Fue colocado Simultáneamente En decenas de páginas web Del gobierno ucraniano Afectados por estos Ciberataques Tened miedo Y esperad Lo peor Tal cual Efectivamente Al hilo Que estás comentando Ricardo Recuerdo también Que el ejército ruso Logró Incluso Hackear los drones Con los cohetes Y malograr El sistema GPS De guiado De esos cohetes Por tanto Lograron Que muchos De esos cohetes Que lanzaban De los drones De Ucrania Cayera En el propio Territorio Ucraniano Así que bueno Hay que investigar Muchísimo Nosotros trabajamos Muchísimo Con los militares Yo doy mucha formación También en el centro De guerra aérea El ejército del aire Intentando A los militares Convencerles De esto De hace muchísimos años Ahora sí Que realmente España se ha puesto Las pilas Muy bien En el tema militar A nivel de guerra En el ciberespacio Y bueno Esperemos que Sigamos avanzando Hombre En una situación De tensión Los ciberataques Naturalmente También Ponen nervioso Al enemigo Permiten crear Inestabilidad Y caos Otra Otra forma De guerrear Exactamente En julio De 2021 Un nuevo Ciberataque Extorsionó Ahí está el dato A más De 350 Organizaciones La mayoría De empresas Afectadas Se encontraban En Estados Unidos En Alemania Y en Canadá Pero Empresas españolas También fueron objeto De estos ciberdelincuentes Para entender Las consecuencias Les voy a poner Solo un ejemplo La cadena suiza De supermercados CUP Tuvo que cerrar De inmediato Sus 800 Tiendas Podemos imaginar Lo que eso Significa Si porque Vamos Lamentablemente Nos encontramos Con las pequeñas Y medias Empresas Que dicen A mi sos el pequeño A mi quien me va a atacar Y ellos No entienden Que muchas veces Son el vector De entrada A empresas Más grandes Recordemos también Otro gran ciberataque El de El de JB Existen Que era Esta empresa De distribución Cárnica A nivel mundial Que entró A través De un proveedor Por eso Nosotros siempre decimos Por favor Aunque seas una pequeña Y mediana empresa Que tengas Únicamente Tres empleados Tienes que tener Todo tu sistema Segurizado Porque si operas Con el corte inglés Con Cruz Con cualquiera de esos Te pueden utilizar Tu sistema Para atacar Ese otro Objetivo Mucho más grande Mucho más grande Totalmente Estas empresas Lo que necesitan Es una estrategia Como había dicho Al principio Holística Porque te pueden Entrar Por cualquier lado Hace falta Protocolos Estándares Que las personas Vayan saliendo Vayan entrando Si se va el CISO El Chief Information Security Officer Que es tan importante Ahora en estas empresas Hay veces Que se va Hace falta Que tenga una cierta continuidad La estrategia de seguridad De la empresa Y la mejor manera De hacer eso Es mediante procesos Que tengan en cuenta No solo La protección del hardware Sino también del software Y también la protección De la ingeniería social Y todo eso Tiene que estar Recogido De una estrategia De la empresa Y dirigida por el CISO Que ahora está tan de moda Y que hace unos años Pues nadie lo tenía En la empresa La normativa de seguridad Por supuestísimo Siempre respetar Para evitar el tema Del ataque por ransomware Lo que nosotros llamamos La regla 3-2-1 Que son Tres copias De seguridad En dos Formatos diferentes Una de ellas Fuera de la empresa De esa manera Si sufrimos un ciberataque Siempre podemos recuperar El sistema Y finalizamos Como les decíamos Al inicio del programa Con una noticia reciente Llegaba el 3-2 De este mismo Mes de octubre Nos hablaban Del ciberataque Más potente De 2023 Podía Afectar A 62 millones De personas Como consecuencia A largo plazo El cuerpo de la noticia Explicaba Que millones de personas Podrían verse afectadas Por la exposición De datos privados Debido a un hackeo Masivo En lo que se denomina El mayor ciberataque De 2023 Y expertos advierten Que en estos próximos meses Es posible Que decenas de millones De personas Se encuentren Con una sorpresa La exposición De información privada Y lo que es peor Que quizá No se den cuenta Y tampoco Valoren el riesgo Que están teniendo ¿Esto qué significa? ¿Qué es el mayor hackeo De 2023? A mí me ha parecido Inquietante Wikileaks Más o menos ¿No? A ver Lo que realmente Es importante Aquí es que Somos todos importantes En el tema De la lucha Contra la ciberdelincuencia De la misma manera Que aunque yo no tenga Carnet de conducir Me sé la regla de tráfico Y sé que con la roja No tengo que cruzar Y sé que hay un stop Y un cede al paso No, no Y te juegas el tipo Porque puede ser atropellado Exactamente Pero en el tema De la ciberdelincuencia También En el tema De ciberataques Todos somos Personas importantes De nada sirve Que tú tengas Perfectamente Tu teléfono Actualizado De la última versión De software Con tu antivirus Si yo no lo tengo ¿Por qué? Porque si yo tengo Tu teléfono A ti no te van A ciberdelincuencia Pero a mí sí Y van a tener tu dato Por eso Todos somos importantes Todos tenemos que tener Una absoluta conciencia De la importancia Que tiene De ser ciberresilientes ¿No? Que es lo que te llamo ahora Totalmente De acuerdo con Gabriel Yo creo que ha dado En la clave Porque con los delitos Tradicionales Normalmente Una de las maneras De evitar que se cometa Un delito Es la amenaza de Oye Vas a ir a la cárcel O sea Haces esto Pero hoy en día Como ha comentado también Antes Serafín Encontrar Al causante Del ciberataque Es muy muy difícil Se pueden poner un VPN Y decir que Están en Perú Y en verdad Ellos están en China Y es muy difícil Encontrarles Entonces La gente que delinque Tiene esa seguridad De decir Oye No pierdo nada Por intentarlo ¿No? Y la única manera De poder solucionar esto Al final Es mediante la prevención Y siendo cada uno Responsable De los datos Y la empresa Responsable de los datos De sus clientes Y invertir en seguridad Que es costoso Pero que al final Merece la pena Hablábamos de datos Encriptados Al final Y terminando este programa Tenemos una Enorme sensación De estar viviendo Ya una ciencia ficción ¿No Carlos? Decíamos antes Esto es Matrix Bueno a ver Lo que compete A mi profesión Por ejemplo Lo puedo comparar Como han dicho ellos El tráfico de datos Tú por ejemplo Te están investigando Y tú tienes el teléfono pinchado Tú puedes cambiar de teléfono Pero aunque cambies de teléfono Te sigues contactando Con tus contactos habituales Por lo tanto Siempre van a obtener Esa información tuya Se va a retrotraer Esa información Al final Por mucho que tú quieras Cambiar ese número de teléfono Si te están investigando Tu círculo También tiene que cambiarlo Porque al final Siempre ese círculo Se va cerrando Es tontería Entonces Dentro de esos programas Que hay Que te pueden filtrar La información Al final es la prevención ¿No? Lo comparo Haciendo una comparación Mucha menos En magnitud evidentemente Pero es exactamente igual ¿Qué nos depara el futuro? El futuro inmediato El futuro inmediato Es poco alentador Yo siento ser portador De malas noticias Hasta que no tengas Hasta que no cambiemos Las contraseñas Esta 1, 2, 3, 4, 5, 6 Que te decía al principio Que año tras año Es la contraseña Nos ha sorprendido Nos ha sorprendido mucho Totalmente Es que todos los años Es lo mismo Tenemos que realmente Adquirir mayores competencias Mayores formaciones Tenemos que ser Sobre todo Proteger a los más vulnerables A nuestros niños Los menores Los menores Están ya al borde Del abuso tecnológico Eso es un gran problema Están muchísimo tiempo Con terminales Que están completamente Sin ninguna protección Ahora mismo Un niño Una niña Que le da la comunión Le dan un iPhone Completamente abierto O un Android Lo que sea Y eso tenemos que cambiarlo Niños cometiendo Niños cometiendo ciberdelitos Y el chantaje Y el chantaje El chantaje Es otro ciberdelito Yo por ejemplo He tenido contrataciones De padres Que han sufrido acoso A sus hijos Han sufrido bullying Y evidentemente Empiezan siempre Por el tema digital Empiezan por los teléfonos móviles Los niños Están muy apegados A su teléfono móvil No hay un cierto control Con ese teléfono móvil Para las edades Más tempranas Y al final Sufren Digamos Ese bullying Al final es un asunto psicológico Que deriva a muchas causas Pues al final El común denominador De todas Y de cada una De las opiniones Es que Necesitamos información En la información Está la libertad Y en la información También está Nuestra propia defensa Ante un mundo Que sin ninguna duda Es inquietante Esperamos Haber servido No solamente De información Y entretenimiento Sino también Haber Hecho una labor Divulgativa Que les pueda ayudar A entender mejor El mundo en el que vivimos Y también A defenderse de él Y a apostar Por su seguridad Como siempre les decimos Vale Contamos historias Para no dormir Pero siempre nos vamos Haciéndoles soñar Quiero hablarles De un lugar Fabuloso De un lugar De ensueño Es el Hotel Las Dunas Es un lugar Mágico En el corazón De la Costa del Sol En primera línea De mar Situado en un oasis De armonía Y tranquilidad Enfocado en la salud Y en el bienestar De sus huéspedes Desconecta del estrés De la monotonía Del día a día Y disfruta De fines de semana De relax Estancias Con programas exclusivos Y absolutamente Personalizados De salud De rejuvenecimiento Y también De control del peso Elegancia Y bienestar Junto al mar Sin renunciar Eso sí A la actividad Y a la vida saludable Descubre Hotel Las Dunas Health & Spa El más exclusivo De toda La Costa del Sol Muchísimas gracias Gabriel Araujo Por estar con nosotros Gracias Ricardo Mulchi Primera vez Pero espero que no sea La última Querido Carlos García Barret Un saludo También nos han acompañado A través de Skype José Luis Quintero Villanova Y nuestro querido Serafín Giraldo Por nuestra parte Nada más Muchísimas gracias Por compartir Un nuevo programa Con nosotros Gracias por su atención Feliz noche Feliz noche Feliz noche